En este video voy a enseñar a elaborar un letreo luminoso de dos contornos, el cual será iluminado por una tira LED. Adobe Illustrator, van a seleccionar la letra que les guste, en este caso Bubblegum, si quieren poner otra lo van a poner en esta dirección de su computador, aquí he descargado la letra de esta página, van a colocar el texto que deseen realizar iluminado y lo van a agrandar más o menos que quede el ancho de la página, después le van a dar crear outlines, lo van a pasar a blanco y les van a quedar el contorno de las letras, desagrupamos para mover una por una la letra y ya estaba listo nuestro texto a exportar, si queremos unimos letra por letra para que nos quede más pequeño el letrero o agrandamos también de este lado nuestra hoja para mirar mejor nuestras letras. Este procedimiento se va a hacer con Adobe Illustrator y vamos a exportar nuestro SVG, en Fusion 360 también se puede elaborar solo que no hay tanta variedad de letras, esto nos va a facilitar un poco a la hora de hacer letreros más visibles y con mejores opciones y tipos de letra. Aquí exportamos nuestro archivo como SVG y ya estamos en el programa Fusion 360, lo primero que vamos a elaborar es el volumen de nuestra cama, el cual va a ser de 20 por 20, lo voy a dejar un poco más pequeño para que no me quede tan marcada la cama y no llegue hasta el final dando problemas. He centrado el sketch, el cual he tenido como referencia como impresión de cama, en este otro he elaborado otro sketch para tener una perspectiva del grande que será el letrero. Una vez teniendo estos dos los oculto y genero otro sketch en el mismo plano donde voy a insertar el SVG. Aquí inserto el SVG que tengo de Adobe Illustrator y lo escalo del grande, del sketch o del tamaño que va a ser el letrero. Finalizamos nuestro sketch. Aquí procedemos a seleccionar con doble clic y vamos a utilizar la función offset donde vamos a colocar menos 8 y vamos a repetir el procedimiento con cada una de las letras, donde será el contorno o el reborde que llevará nuestro letrero. Recuerden que con doble clic seleccionan la letra y van a realizar esto con cada una de las letras. Después van a seleccionar el contorno que ya tenían con doble clic de cada una de las letras y van a generar un offset de 1.2. Esto será la tapa blanca. Van a generar esto con cada uno de los contornos internos de las letras. Pues este será el segundo piso o la segunda parte blanca que pueden ver al comienzo del video. Una vez ya tengan todos los contornos, van a seleccionar toda la letra y van a instruir un milímetro. El contorno alrededor van a colocar 50 milímetros, el cual será el que va a soportar las segundas letras o las letras blancas. Van a seleccionar y van a seleccionar Bueno, aquí vemos que ya he destruido el contorno donde le he puesto 50 milímetros. Ahora vamos a hacer el contorno interno que es el que va a soportar el segundo piso o las letras blancas donde lo vamos a hacer D30 y instruimos y adjuntamos a nuestro primer body que será nuestra primera letra con los soportes. Este procedimiento lo van a repetir con cada uno. Recuerden, el primero van a hacer el contorno de un milímetro es el que va a soportar toda la letra. Después el contorno alrededor y después el contorno que va a soportar el segundo piso o las letras blancas. Procedemos a hacer esto con todas las letras y con todos los contornos. Volvemos y repetimos 50 Aquí destruimos la parte interna de la A Bueno, aquí realizamos otra vez la A Ya para finalizar nuestras letras El contorno primario Volvemos y colocamos un milímetro Después procedemos a ocultar y hacemos el contorno El contorno que irá a ser de 50 Y por último el contorno que va a soportar las letras blancas que va a ser de 30 Repetimos esto con la A y finalizamos nuestro cartel ¡Gracias! 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 Bueno, finalmente tengo la primera parte, es la base, donde aquí le van a dar en modificar apariencia y podrán colocarle color para hacer un poco más amigable nuestra animación de nuestro cartel luminoso. Podemos colocar esta primera parte en azul o en morado para diferenciar de la segunda parte o el segundo contorno las tapas que irán a ser iluminadas con nuestro láser, donde probamos aquí en apariencia y hay varias texturas que pueden ver azul, roja, verde, en este caso he puesto azul, basta con arrastrarla y poner en cada uno de los bodys. Esto les va a dar un poco de perspectiva para que puedan diferenciar a la hora que estén escondiendo el cartel o estén realizándolo, que no vayan a confundirse de la parte superior y la parte inferior de este. Bueno, aquí ya tenemos nuestro cartel luminoso, la base o la parte 1, vamos a proceder hacia la parte 2, donde volvemos a realizar la base del segundo piso o de las letras blancas, donde van a ser dos lados, vamos a tener una distancia donde empiece de 30 y que termine en 30.4, es lo suficiente delgada para que nos genere nuestra tapa y quede bien iluminada en la parte de abajo por los leds. Aquí extruimos, colocamos los dos lados, colocamos aquí 30 y 50 la parte del contorno, que es la parte de la tapa de arriba, aquí 30 y 50. Vemos que si ponemos 50 nos está extruyendo hacia abajo, entonces ponemos menos 50 y tenemos nuestra tapa la parte de la L o el segundo piso que podemos llamar de este letrero luminoso. Vemos que a la L le hace falta una parte donde tenemos que modificar el archivo directamente desde el sketch, aquí vemos la A, que también le hace falta algo, me gusta que quede bien la parte blanca para que a la hora de iluminar no presente alguna inconformidad en el letrero. Directamente he entrado a la edición del sketch, he ocultado los bodys ya que en mi cartel faltaba esta parte de la A, o tenemos que modificarlo, realizamos con doble clic y volvemos a hacer el offset, en este caso va a ser de 9.2 negativo, para que nos quede en la parte de la A completo, donde veíamos un punto ciego, esperamos destruir nuestro programa fusion, procedemos, vamos a ver, vamos a ver accionar el módulo del ojito de nuestro body para poder ver la extrusión y que haya quedado completa en la parte del cartel, vemos que aquí ya está nuestro contorno de la A y podemos extruirlo, nuestro segundo piso, recuerden que aquí vamos a colocar una distancia de dos lados, la distancia va a ser de 30, que es donde va a iniciar, y el otro de menos 50, van a colocarlo como un nuevo body y aquí vemos que ya nos ha quedado óptimo y hemos arreglado el problema del segundo. Piso o de la parte luminosa del cartel. Bueno, finalmente van a repetir este procedimiento con cada una de las letras para generar cada uno de los STL, los STL serán dobles, ya que cada letra tendrá base y segundo piso, o base lo puedo llamar como las letras azules y el contorno blanco del segundo piso. Aquí ven uno a uno las letras que van a ser iluminadas, o las letras del segundo contorno, donde serán impresas en PLA blanco y las otras en PLA azul. He sacado más o menos la cuenta de este letrero, son 84 horas, incluyendo la parte blanca y la parte azul. También tienen que volver a editar el sketch, generar estos rectángulos para colocar la cinta LED que pueda pasar sin ningún problema. Los van a hacer del tamaño que sean, pero a la hora de extruirlos deberá de ser de 14 milímetros, ya que la tira LED mide 10 milímetros y tiene que pasar por el medio de cada una de estas letras. Este procedimiento lo van a hacer en las uniones de cada una. Después van a ocultar el sketch y van a extruir estos rectángulos a partir de una altura, ya que tenemos el contorno de la letra inicial es de un milímetro. Entonces vamos a partir de ese milímetro a realizar la extrusión. Aquí escondemos los bodys, escondemos todas las letras y procedemos a esconder el sketch para realizar la instrucción. Aquí escondo el sketch y cogemos cada uno de los cuadrados para realizar la función de extruir. Ponemos dos lados, recuerden aquí es un milímetro y acá va a ser de menos 14 y escogen la opción de cortar. Le dan ok y le dan mostrar los los de la base o nuestras letras de la base y vemos ya el corte en cada una de estas. Para pasar nuestra tira LED sin ningún problema. Aquí podemos apreciar el corte y finalmente este es nuestro letrero para exportar cada uno de los archivos e imprimirlo. Espero que les haya gustado, dale like, suscríbete y comparte. Una de las cosas que deberán tener en cuenta es el offset face de cada una de las tapas donde cojan cada letra independiente y realicen un offset de 0.3 el cual de menos 0.3 el cual les va a servir a la hora de poner estas tapas de que no presente ninguna molestia a la hora de ponerlas. Recuerden hacer este offset si no tendrán que lijar no olvides darle like, suscribirte y compartir y recuerda que este canal se llama H3D Cali. ¡Suscríbete y activa la campanita!